La tradicional fiesta del Corpus Christi, que conmemora la institución de la Santa Eucaristía como un acto solemne de culto y adoración pública que se celebrará en la mañana del próximo 8 de junio, contará de nuevo con el concurso de altares, fachadas y alfombras. Las bases para el mismo son las siguientes. Podrán participar cuantos particulares, asociaciones, entidades y colectivos lo deseen, formalizando su inscripción en la Oficina Municipal de Turismo. Se establecen las siguientes modalidades. Altares, participación de particulares y de hermandades situados en las calles del itinerario oficial de la procesión. Quedarán excluidos los altares que no contengan referencias eucarísticas. Fachadas, aquellas que estén situadas en el itinerario oficial. Serán excluidas aquellas que se adornen con motivos ornamentales ajenos a la festividad litúrgica que se celebra. Alfombras, aquellas que estén situadas en el itinerario oficial. En cuanto a los premios, hay tres primeros de 100 euros y tres segundos de 50 euros, exceptuando un único premio de altares de hermandades de 100 euros, todos ellos con pergamino. Los altares, fachadas y alfombras deberán estar concluidos el día 8 de junio, día de la festividad del Corpus Christi, antes de las seis y media de la mañana, momento a partir del cual el jurado iniciará las visitas que deberán estar concluidas antes de las 8 de la mañana de dicho día. El jurado será nombrado por el Ayuntamiento, Delegación de Cultura, reservándose el derecho de adoptar cualquier iniciativa que, sin estar regulada en las presentes bases, contribuya al mayor éxito de este concurso sin que contra sus decisiones pueda formularse reclamación alguna. Su decisión se basará en la estética en general, originalidad y dificultad. También el jurado podrá otorgar menciones especiales a algún altar, fachada o alfombra que participe en el concurso en base a los aspectos reflejados en el punto 2. Cabe resaltar que no podrá coincidir el premio de altar, fachada y alfombra con el mismo participante, y que la inscripción en el concurso supone la aceptación de las presentes bases, siendo el fallo del jurado inapelable. Una vez finalizada la procesión se efectuará la entrega de premios por parte de las autoridades locales.